Julito Jacín dice que Leonel Fernández lleva trayecto de ser el presidente del país. La principal razón dentro de las variables que él cita es el hecho de que varios representantes de organismos internacionales se han reunido con Leonel Fernández. Pero el doctor Julio Jacín bien haría en ampliar algo y es a su vez la razón por la cual Leonel Fernández está exhibiendo actualmente un discurso progresista. Que Leonel entienda eso como una convicción política ya eso es otra cosa. Pero sirva el hecho de que su hijo tiene un discurso conservador y Leonel Fernández tiene un discurso progresista. Lo que plantea el hijo de mantener los valores que a su vez sostienen nuestra sociedad. Eso es conservadurismo puro versus aquella prédica de la gobernanza global que tiene bien claro que no puede, y ahí está la contradicción de Leonel, una gobernanza global no puede instaurarse a la par de esos valores convencionales que proclama el hijo de Leonel. Porque tales valores convencionales que van desde la familia como usted y yo la conocemos hasta el quehacer económico del obrero, la bien o mal llamada burguesía, lo religioso. Señores, todo eso es una cadena. Ya los filósofos del Círculo de Viena o de la Escuela de Frankfurt como se les conoce, Luis Althusser, Max Horkheimer, el mismo Herbert Marcuse, el autor de Eros y Civilización, Razón y Revolución. Todos esos autores lograron diseminar y establecer la relación existente entre religión, familia convencional y el sistema económico imperante que es el capitalismo. Y digo esto porque quienes están interesados en establecer una gobernanza global han precisamente echado mano de los conocimientos que trajeron fruto de sus disquisiciones filosóficas esos autores y están tratando de aplicar eso hoy día. Este señor, Agustín Laje, en su libro La Batalla Cultural, en los capítulos finales logra establecer una correlación clara, precisa de las ideas de estos autores y el discurso antisistema. Lo único que le faltó a Laje fue decir o concluir que se estaba tratando de desmontar el sistema capitalista y que para desmontar al sistema capitalista se estaba echando manos precisamente de las ideas de los autores de la Escuela de Frankfurt, los que ya cité, y a eso usted puede agregarle la figura que sería ya como el cherry, ¿cómo sería en inglés? El cherry on top sería Michel Foucault. Y ahí con Michel Foucault coronaron al autor de Vigilar y Castigar, el nacimiento de la clínica, en fin. Todo eso, o sea, no puede darse la tan proclamada gobernanza global de Leónel Fernández y preservar al mismo tiempo los valores convencionales que su hijo defiende. Porque para instaurarse dicha gobernanza global tan querida y deseada por Leónel Fernández, la misma tiene que utilizar como materia prima las cenizas de esos valores convencionales. Es por eso que yo particularmente no soy retrogresista, lo que llamo sarcásticamente cuando me refiero al progresismo, lo que para mí es retrogresismo. Pero, amén, entonces, él habla de Julito Jacín, de, digamos, de las figuras internacionales que han visitado a Leónel como una muestra de que ya se tiene indicio de que será el próximo presidente. Pero miren, Leónel ha tomado ese discurso progresista que ha traído al gobierno de Joe Biden, hay que decirlo. Leónel Fernández es el favorito de Joe Biden. Leónel, inteligentemente, de manera astuta, ha sabido comenzar a pregonar ahora ese discurso progresista de justicia social, ese discurso anti-plutocracia, amén de que Leónel en ningún momento tuvo el más mínimo problema para picharle el juego a esa plutocracia de la cual él ahora se queja en su discurso progresista. ¿Por qué él quiere hacer sintonía con eso? A sabiendas, ni tonto ni perezoso, a diferencia de Luis Abinader, que nunca tuvo claro eso, Luis Abinader, quizás fruto de no ser tan leído como Leónel, no sé, pero él no supo decirse a sí mismo, Donald Trump, republicano, hasta cierto punto conservador, con el cual yo puedo identificarme. Pero, por otro lado, la administración Biden y el Partido Demócrata, que ha asumido un discurso progresista que, entre otras cosas, ha asumido el tema de la inmigración. Y eso a mí, que quiero ser presidente, me puede pasar factura. En fin, un sinnúmero de cosas ahí. Leónel tiene, al menos, esa parte clara. Y como él sabe que quien está actualmente en la Casa Blanca ha asumido ese discurso, ¿qué ha hecho él? Bueno, pues, se está vendiendo como tal. Y le ha dejado el rol de conservador a Luis Abinader a sabiendas de que la administración Biden ahora mismo no quiere eso. Es por esa razón que Leónel se ha convertido en el candidato predilecto de Estados Unidos. Porque ahora mismo, en Estados Unidos, lo que tenemos es, básicamente, una administración de ideología o que, al menos, tiene el compromiso con todo lo que representa la ideología retrogresista. Ese ha sido el éxito de Leónel. Saber calibrar y graduar su discurso. A lo mejor, si vuelve Donald Trump en el 2024, él hace el switch y cambia el discurso y, de repente, es tan o más conservador que el propio Donald Trump. Cuando Julito Jacín habla de que elementos de peso internacionales visitan a Leónel Fernández, también debería ser que quizás no lo hizo por un asunto de ahorrarse tiempo. En fin, pero también sería bueno tocar esa tecla para que usted y yo sepamos en qué pie estamos parados con Leónel Fernández o con cualquier otro candidato de cara a esos países poderosos que pretenden tener injerencia en el nuestro. En este caso, un Joe Biden, por ejemplo, que, básicamente, embuido por esta ideología progresista, quiere encajetarnos en buen dominicano el tema de lo que ocurre del otro lado de la isla y ahora más que han dicho que hicieron todo lo posible por Haití en voz de su portavoz, Karin Jampiek. Ahora bien, que Julito Jacín diga que Leónel tiene finta de presidente, suma, suma. Recuerden que Julio Jacín, para colmo, es un gran amigo de Danilo Medina y que, caramba, a pesar de eso, ha dicho algo que con toda seguridad no ha sido del agrado escucharlo o leerlo o por donde quiera que se haya enterado de Mr. Danilo Medina. Parece ser que París de Raful no está tan mal en las encuestas porque la razón por la cual han tirado a Omar Fernández como alcalde, oigan esto, es porque en las mediciones internas de la fuerza del pueblo se entiende que iría más fácil en la sindicatura compitiendo contra Carolina Mejía que compitiendo en la senaduría contra Faride. A simple vista, y me disculpan, yo pensaba que el asunto era opuesto. Yo pensaba que Faride estaba mal en los números, que estaba de capa caída. Pero si en la fuerza del pueblo han determinado que a Omar Fernández se le iría mejor compitiendo contra Carolina Mejía que contra Faride, es porque según esos números Faride o no está tan mal o no está nada mal. Entonces, le dejan la misión de vencer a Faride Raful, a Rafael Paz, quien volvería a ser candidato a senador, amén de que se entendía que esa era una plaza que podía ocupar Tobías Crespo, que actualmente está en la fuerza del pueblo. Entonces, nadie ha desmentido en los últimos días, ojo con esto, que Omar Fernández irá como alcalde. De hecho, en los grupos de WhatsApp de todos esos equipos, cuando se ha tocado el tema, nadie ha salido a desmentirlo, nadie ha salido a cuestionar si eso es o no seguro. Lo cual es para mí un indicio de que en efecto a Omar Fernández lo van a tirar como candidato a alcalde. Pero lo que me resulta increíble es que sea, literalmente hablando, huyéndole a Faride Raful. Una senadora que para mí no supo, por ejemplo, manejar el tema del barrilito, era contraproducente que ella le asignara eso a su oficina, a su despacho, y que luego lo vendiera como una gestión de optimización de esos recursos, cuando simplemente debió deshacerse de ese lastre, como lo hizo en su momento el también senador por el PRM Antonio Taveras. Claro, en el caso de Antonio este es un empresario exitoso que tiene una fortuna y que no necesita ese dinero para mantener su oficina. En el caso de Faride Raful, ella supuestamente, o al menos en teoría cuando lo justificó, lo que hizo fue hablar de que desde su oficina se estaban despachando temas, whatever, en fin, temas que tenían que ver con su senadoría, pero la juzgada le salió mal. Luego, la otra situación de la cual ella no puede escapar es la crítica a los préstamos. Porque el PRM, oh, qué sorpresa, ha sido el gobierno que más se ha endeudado en poco más de dos años. Estamos hablando de poco más, poco menos de 20 mil millones de dólares. Usted escuchó bien, sí, este gobierno ha tomado hasta ahora en préstamos poco más, poco menos de 20 mil millones de dólares y ya no critica eso. Ya no lo critica y se lo están sacando en cara. Yo, en mi ingenuidad, entiendo que eso es más que suficiente para que ella baje puntos. Pero si Omar Fernández decide ser candidato a alcalde y prefiere competir contra Carolina Mejía en vez de contra Faride, pues el asunto, por lo visto, lo que significa esto es que Faride, después de todo, no está tan mal. Yo he hablado de nuevas figuras emergentes en el país. Porque no nos conviene estar atado a lo clásico y que cuando, por ejemplo, se da que surja una figura, esta venga precisamente de ese sector convencional, como fue el caso de Luis Abinader. Yadira Marte, por lo visto, tiene un proyecto presidencial. Yo no lo veo nada mal. si vamos a tomar de lo que ella dice, es una persona preparada, pero sobre todo también tiene fogueo en proyectos. Porque tiene su empresa de zona franca, en fin, todo eso. Además, tiene unos bríos imponentes, por así decir. Ahora bien, Yadira recientemente en el Congreso tuvo un matchup improvisado, espontáneo con Faride Raful, la flamante senadora del Distrito Nacional. Y ahí quedó evidenciado que si hay algo de lo cual Yadira adolece y de lo que tiene que mejorar en lo inmediato es su compostura, su estabilidad de ánimo, entiéndase, no dejarse airar. Porque si usted escucha el dime y direte entre ambas, obviando que Yadira perdió quizás el dominio de sí misma, usted se encontrará con que hay cosas que Faride no supo responderle a Yadira. Pero visto de manera equidistante, Faride Raful ganó ese debate. Y lo habría ganado simplemente porque mantuvo la compostura, porque mantuvo el ánimo en una misma sintonía, lo cual es un reflejo de seguridad. o al menos eso es lo que compra el colectivo que observa esa dinámica. En la medida que Yadira se fue airando, lamentablemente, fue enviando el tipo de señal que tiene que ver con la persona desesperada que siente que está perdiendo un debate y que tiene que sacar de abajo. cuando de repente no tiene por qué ser así. Cuando de repente si usted las coloca las dos y de repente se da que Yadira articula mejor, no deberíamos sorprendernos. Pero se aniquila la posibilidad de que la gente vislumbre eso cuando ve que ella reacciona de esa manera. Una de las metas que tiene que tener y esto que le sirva de consejo si lo quiere tomar Yadira Marte es mejorar eso. Mantenerse bonansible, mantenerse sosegada porque eso le va a sumar. Ella que proyecta ser una persona segura de sí misma, bueno pues, esa seguridad se va a vender y se va a comprar más al vuelo en la medida que aprenda a no dejarse sabotear internamente. Es un consejo que alguien tenía que darle a Yadira Marte y que yo me permito sugerirle o darle después de ver ese debate entre ella y Farideh Raful. Debate que ella tenía toda la posibilidad de ganar. Pero así como ella habrá otros candidatos u otras personas que tendrán pretensiones no son perfectos, nada humano lo es, tendrán sus falencias, pero en la medida que las van reconociendo, las perfeccionan y le quitan, le arrebatan de las manos un arma a cualquier potencial adversario que una vez las identifica pues evidentemente va a atacar directamente ahí. Yadira tiene momentáneamente ese tendón de Aquiles, ese talón de Aquiles, ese es uno de ellos y tiene que resolverlo en los próximos meses. Así pues, ya sea en el 24, en el 28, cuando ya se presente como candidata, pues sea, si no imposible, muy difícil sacarla de sus casillas.